Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Lamentable accidente hoy martes, varios heridos tras incendiarse lancha en Valleíbe. Una lancha que se incendió dejó varias personas con quemaduras en Valleíbe, Isla Saona. Supuestamente la embarcación pertenece a la compañía Sky Tours y transportaba comida para turistas. Además, el capitán de la lancha y uno de los tripulantes recibieron quemaduras de alto grado. Asimismo, la embarcación fue llevada remolcada hacia la orilla y se hundió en las costas de Valleíbe. Por otra parte, apresan a siete dominicanos en Puerto Rico bajo acusaciones de narcotráfico. La Guardia Costera estadounidense con base en Puerto Rico anunció este martes la incautación de un cargamento de cocaína con un valor estimado de 11.7 millones de dólares en dos intervenciones que tuvieron lugar en aguas del este y norte de la isla. La operación se saldó asimismo con la detención de siete presuntos contrabandistas procedentes de República Dominicana, según el comunicado de los guardacostas. Las aproximadamente 1.289 libras de cocaína, unos 585 kilogramos, fueron descargadas ayer en la base de la Guardia Costera de San Juan. La primera embarcación, que transportaba a tres ciudadanos de República Dominicana y ocho fardos de cocaína, fue interceptada al norte de San Juan. La segunda intervención tuvo lugar en las costas de Aguadilla, noroeste, donde la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza avistó una embarcación rápida sospechosa. En ella viajaban cuatro hombres, también dominicanos, juntos a seis fardos que dieron positivo en cocaína. Los presuntos contrabandistas aprendidos enfrentan un enjuiciamiento federal en Puerto Rico por cargos penales, que conllevan una sentencia mínima de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Este es el tercer anuncio de una importante cantidad de cocaína incautada en aguas de Puerto Rico en el mes de abril. El pasado día 12, la policía de Puerto Rico incautó un alijo valorado en 13.1 millones de dólares en una zona costera del municipio de Humacao, en el este de la isla. Por su parte, la Guardia Costera Estadounidense con base en Puerto Rico anunció el pasado día 5 la incautación de un cargamento de aproximadamente 1.000 kilogramos de cocaína, valorado en 20 millones de dólares, en la costa occidental de la isla. Gracias por ver el video.